¡Va a boxear! En la noche de luna, por un lugar, en los ligeros, el zurdo Mosquera, el diestro Carrasco. Con carreras parecidas, una sola derrota, más allá de lo de Aiva para Carrasco. Ambas en el 2017, sobre su paso en los cóndores y compañía, ya Charito tendrá lo suyo. Boxeador curtido Carrasco. Sí, dentro del profesionalismo Aiva aparece un duelo importante que ha tenido el mendocino Carrasco. Perdiendo por puntos en cinco asaltos con el texano Eric Fowler. Un poco más alto el panameño. Veremos si puede hacer valer eso. Drimer en el centro de escena. Carrasco agachadito. Doble zurda de Juan. Mosquera viene de ganarle al vallense Neri Muñoz. Fue por puntos y en diez vueltas. La victoria del panameño. Bloquea el jab sostenido que tiene Mosquera. Carrasco. Llegó arriba la mano de Mosquera. Está rápido el panameño. Uno de Carrasco. En el marco de la vuelta uno. Otra vez entró a la izquierda arriba de Carrasco. Busca zona blanda Mosquera. Entretenido combate en el arranque. Y activo en ataque el boxeador panameño. Está ganando lugar en el ring Carrasco. Está creciendo del centro del ring para adelante. Cruzó derecha a fondo recién. Cruz de mano derecha del boxeador panameño. Buena línea técnica tiene el hombre de Panamá. Parecen picar más las manos de Carrasco. Evaluación del arranque de la pelea. Carrasco ganó diez de dieciocho por knockout. Virus ganó dos de doce por knockout. Entra por dentro. Virus Mosquera. Carrasco busca cortar la distancia. Se ha encontrado hasta el momento con un boxeador. Que permanentemente se mueve. No es un flanco fijo. La izquierda de Carrasco arriba desprotegida. La mandíbula de Mosquera. Parece haber llegado una mano de poder de Carrasco. Al pecho tira Juan. La izquierda llega de Juan arriba. Casi patea la moto el panameño. Se acabó la vuelta. Uno parecía todo de Panamá. Al boxeador Mendoza. A boxear. Llegó la tarjeta de Sergio Charito. En el marco del Lunapar. Pelea grande. Ligeros. Diez nueve para Carrasco. La gente participa también. En la noche de viernes. Poniendo a Carrasco arriba de Mosquera. En el marco del capítulo uno. Arranca la vuelta. Dos de diez. Pantarón negro. Medias negras largas para Mosquera. El argentino vestido a la antigua. También de oscuro. Con los guantes al tono. Con los guantes del Luna. Mano izquierda arriba de Carrasco. Se haga zapa para meter la derecha a fondo. Vistea. Mira. Busca. Burla. La embestida de Mosquera. Lo está desdibujando Carrasco Mosquera ahora. Sí, porque Mosquera todavía no ha logrado tener un boxeo sostenido en ataque, ¿no? Probarlo defensivamente al mendocino. Parece apurado e irresoluto ahora. Mosquera. Va Carrasco. Va Carrasco. Ojo con los micrófonos abiertos. Viene Juan. El zurdo lo ve venir al diestro. Le recrimina a Mosquera que no procesa, que tira un golpe solo. Y que tenga precaución cuando Carrasco avanza. Ellos consideran que con un golpe intentará el mendocino allanar el camino. Cruzó Juan. Que administra las energías. Que tira poco, pero lo que tira generalmente llega. Como recién. En esta producción de torneos. Es que con naturaleza. Acorta la distancia a Carrasco. Y sabe cómo atacar. 45 para el final. Un boxeo de primera. 30 años. Con el mítico Luna Park. Contra las cuerdas de corrientes. Va Carrasco. Sale Mosquera. Capítulo 2. No, no, no. Sin golpear. Sin golpear. Arriba. No, no. Sin golpear. Tranquilo. Arriba. Quiere meter la mano Juan. Quiere meter la mano Juan. Izquierda arriba. Derecha cortita de Mosquera. Pasa poco la vuelta. Falta un golpe claro. Tiró arriba. Carrasco con la izquierda. Lo movió. Tres golpes consecutivos en el cierre del capítulo de Carrasco. Otra vez. Que busca la derecha. Lo movió Mosquera. Lo movió a virus. Roberto Durán se subió aquí a este cuadrilátero. ¿Se acuerda? Fue árbitro del amistoso entre Locomotora Castro y Marcelo Domínguez. Lo tuvimos entre nosotros al cholo. En el adiós de Locomotora. A boxear. Capítulo 3. Carrasco Mosquera. Si no se mueve más Mosquera. El panameño puede patear la moto en el rinde. Corrientes y bullar. Puede quedar muñeco a la lona. Mendoza de pie. Mirando boxeo de primera. Porque va Juan. Que da el paso atrás justo. Cuando quiere ir al ataque Mosquera. Se muestra seguro. De paso firme. El boxeador mendocino. Atento. Concentrado. Ahí avanzó con seriedad. Fue decidido Mosquera. Tendrá algo guardado Mosquerita. Derecha de Juan. Tiempo y distancia. Llega arriba Juan. Uno, dos, tres golpes de Juan. Cuatro. Flamea Mosquera cuando llega Juan. Eso es un dato para la noche. Se muestra en deble Mosquera cuando llega firme Carrasco. Uno, dos, tres golpes. Cuatro. Arriba. De Juan. Prendió la máquina Juan. Uno, veintidós. En el marco del capítulo tres. Cuando muestra los dientes Carrasco. Ojo. Son envíos más pesados los del argentino. Zurda en punta. Es un martillo la izquierda en punta de Carrasco. Otra izquierda en punta de Carrasco. Zurda que llega arriba. Lo sacudió. Liso ver las luces. No, 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 no. Arriba, arriba, arriba. Con Piston Angel en la dirección. Con Perry, Faresse, Forte, Mauro, Robosky, Kadarian. Todo el equipo de boxeo de primera. Buena vuelta del argentino. Con mucha plasticidad para encontrar el tiempo, el espacio y con una gran capacidad para descargar. Recibe poco y cuando tira, quema. No, 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 no. Guarda que quema, Virus. Bájate el antivirus, Juan. Derecha de Juan al pecho. Suéltelo, suéltelo. A los rincones, los banquitos. Combate en cuadrado dentro del peso ligero. A boxear, vuelta cuatro. Carrasco y Mosquera. El zurdo y el diestro. El panameño y el argentino. El rin del luna, gloria y honor cinco. Buena intervención de Mosquera. Buena intervención de Mosquera. Pide pista. Pelea bastante. Derecha de Juan. Hace dos meses peleó acá y ganó. Y ahora quiere una más. Para buscar lugar entre los ligeros. Cross de mano derecha por parte de Mosquera. El argentino-Panamá empieza a encontrar el round cuatro con algún desenlace. Recordemos que cuando era joven, Carrasco fue contratado por la franquicia italiana Milano-Tandar. Allí peleaba Juan Carrasco, que fue pionero junto a Fernando Martínez en formar parte de equipos franquicias de AIBA. Linda derecha en cross de Mosquera. Y ahora el ascendente. Se soltó Mosquera. Se soltó el virus. Se mueve el moreno. Bueno, buen momento de combate para Mosquera. Veremos si Carrasco lo puede poner en caja. Queda mucho para la vuelta. Cuatro. Linda izquierda. Anotó Juan. Izquierda a derecha. Lo hace cabezar de vuelta. En tres manos Juan pone las cosas en su lugar. Eso es lo que tiene. En la calidad de la pegada hace la diferencia Carrasco. Nos giramos. Vamos. Porque Mosquera ha tenido sus momentos para... Para llegar a destino. Para elaborar un boxeo coherente en ataque. ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! Le gritan a Juan. Que da el paso atrás justo y ahora vuelve a embestir. Derecha de Carrasco. Cross de mano derecha de Mosquera. Bueno, bueno, bueno. Sin golpe. Que trabaja el error de Carrasco. Que le marca el golpón por el izquierdo. Se guarda en punta de Juan. Que se suelta y va. Se cierra el capítulo cuatro. ¿Con qué? Con esta derecha de Carrasco. Retrocede Mosquera. Se terminó el cuarto. Se ha decidido bajar una categoría. Tomando este desafío importante para enfrentar a Juan Carrasco y en el Luna Park. A Boxer, vuelta cinco. Hace foco el gordo Cristian y todos nuestros compañeros. En la noche del Luna. Con esta pelea que tiene premio grande. Eso es lo que vale. Premio grande. Será de Juan. Será de Orlando. Vuelta cinco. Rumbo a la mitad de la pelea. Zurdo contra diestro. Media distancia. Bocsador todo su Carrasco. ¡Vuelta cinco! Cerradito. Buscando el momento. Cuando le imprime velocidad a Mosquera el boxeo, lo frena Carrasco. Porque tiene boxeo. Está muy bien formado Mosquera como boxeo. Pero la velocidad... Frena con la derecha de Juan. Doble derecha de Juan. Otra derecha arriba. Se empieza a regalar Mosquera. Regaló pómulo. Regaló cara. Carrasco metió dos derechas meteóricas. Zurdo arriba. No tiene caja. No tiene físico Mosquera para prenderse en el intercambio. La clase de Mosquera tiene piernas de gelatina. Cuando llega Juan... Se mueve Mosquerita. Vuelta cinco. Vuelta cinco. Surge el pecho. Derecha el pecho. Suelto, 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 suelto. Lo hace muy bien Carrasco. Extiende bien la izquierda. Vamos. Para encontrar la zona blanda del panameño. Tiene latigazos. Carrasco. Linda derecha de Mosquera. Y Carrasco va a buscar con bravura, con vemencia ahora. Arrinconándolo a Mosquera. Tratando de encontrar una mano. El rin de luna. Derecha a fondo de Carrasco. Otra derecha. Que lo termina moviendo Mosquera. Y una más. Empieza a temblar el rincón neutral de Mosquera. Queman las manos de Juan. Queman las manos de Juan. Díez para el final. Vuelta cinco. Cruzó derecha Carrasco. Titilan los ojos de Mosquera. Se acabó la vuelta. Rincón en mitad de pelea. Una pelea clara y con una gran capacidad para desnivelarlo al pujil panameño. Arranca el capítulo seis. Panamá, Argentina. Orlando y Juan. Carrasco y Mosquera. El titán y virus. Y para los mendocinos, en esta noche, se presentará Marco García Ovejero, el de Malargue. El de la tierra de Juan Carlos Rebeco. Vele interesante que tenemos para compartir. Carrasco repiquetea las manos al rostro de Mosquera. En el marco del capítulo seis de diez. En un rato a título del mundo femenino. Lo comandan desde el rincón azul. A Mosquera para que lo enriede, para que se mueva, para que baile, para que camine. En la medida que Carrasco no tire, lo va a hacer. Cuando Carrasca tira. Hay como un plan de pelea de Carrasco que en el primer minuto lo deja. Lo deja hacer. Y después se aprieta. Estamos entrando en el terreno donde Carrasco va a acelerar. En el segundo minuto del round. Doble izquierda arriba. Ahí va. A buscar a la encerrona. Payola, derecha al pecho. Quedaron agarrados. Abraza, ya vea. Hace una tijera. Mosquera que sale con un buen aper. Otro, aparte de mano derecha. Claro, lo que llega no duele para Carrasco. Por eso sigue avanzando. Los golpes de Mosquera rebotan. Y los de Carrasco dejan secuelas. Pican de verdad. Los de Juan. Round 6. Se bambolea Juan. Tira la zurda abajo. Tira la derecha arriba. Y otra derecha. Y otra zurda de Carrasco. Parece el momento. Parece el momento. Mosquera llegó con una derecha. Acertó dos veces el panameño. Salió bien plantado igual Juan. Que está buscando en la ruleta de Luna. Un acierto. Un acierto. Tira la derecha de Carrasco cayó después de una embestida de Mosquera. De un empellón de Mosquera. Eso es lo que reclama Chacón. Zaragoza dice, ojo el empujón. Se va la cesta, se va la cesta, se va la cesta. Que tendrá revancha. Por aquí está también Guido Rán. De una gran pelea en los Estados Unidos. Arranca la vuelta 7 de 10. A mi entender, junto a Fernando Martínez, los boxeadores del momento. El campeón mundial y Guido Rán. Sergio Antonio. ¿Qué pasa, Zaragoza? La venda, ¿no? El enérgico Zaragoza le pide a Chacón que ponga la venda como corresponde. Bueno. Vamos, Juancito. Vamos, Juancito. Vamos, Juancito. Vamos, Juancito. Vamos, Juancito. El silencio de Rini. Algún grito que le dice, dale, Juan. Vamos, Juan. A boxear. En el séptimo estamos. Carrasco Mosquera. Vestimenta negra para ambos. Zurda en punta para Carrasco. Derecha a fondo de Juan. Zurda a derecha. Tres golpes de Juan. Casi lo obligó a cambiar la guardia, Mosquera. Por la embestida. No, 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 no. Usted arriba. Está perdiendo formas el boxeo de Mosquera. Es que Carrasco lo obliga a Mosquera a intercambiar castigo, a combatir, ni más ni menos. Está amazando la bomba, Juan. Está buscando la espoleta, Juan. Tiene pólvora en esas manos. A ver si explotan. Zurda abajo. Otra zurda abajo. Abre la boca. El panameño buscando aire. Parece el momento. Preparen la bomba, preparen la bomba, va Juan, va Juan, va Juan. No está bien. El panameño abre la boca. Camina con dificultad. Recuesta el codo derecho tapando la zona blanda. Va Juan, va Juan. Llega la bomba, va Juan. Lo tiene, está a punto, está a punto, está a punto, está a punto. Apunta y está a punto. Carrasco busca definición. Queda casi un minuto. Se mueve un poco el panameño. Buscando aire como pez en la orilla. Bomba abajo, dolió. Bomba abajo, dolió. Una más y se acaba. Bomba abajo y dolió. Llegó la bomba de Juan. Muñeco a la lona. Panameño a la lona. El antivirus lo tenía Juan. Se para como puede Mosquera. Le tiemblan las piernas. Quedan 20 segundos. Es tuya, Juan. Es tuya, Juan. Agarrala, Juan. Es tuya. Es tuya. Se terminó. Es tuya, Juan. Juan, zurda abajo, abre la boca, Mosquera. Se va a acabar. Se va a acabar. Busca piedad Mosquera. Mirando el rincón. Es tuya, Juan. Tuya, tuya. Tuya. La victoria de Carrasco, el titán del luna, ganó una más. Pide pista en los ligeros. Lo aniquiló al virus que no tuvo resistencia. Fallo de la pelea. Ganador por knockout en el séptimo asalto. Y de esta manera es el nuevo campeón intercontinental de la Federación Internacional de Boxeo, Categoría Ligero, categoría Ligero, de Mendoza, Argentina, Juan Titán Carrasco. El titán del luna, se gana un lugar en el ranking FIP Ligero, está más cerca de su objetivo, consigue una victoria de renombre. Señoras, señores, tomen asiento, papel, consejos de primera.